Registro informativo Así es, dentro de los 99 procesos disciplinarios que en este momento cursan en contra de algunas notarías en el país, sí se encuentran directamente relacionados con procedimientos irregulares presuntamente relacionados con este tipo de elaboración de registros civiles. Vega Rocha sostuvo que este trabajo que se adelanta con la Superintendencia de Notario y Registro de Inmigración Colombia apunta a la depuración del censo electoral. Tenemos claro que una vez se cancelen estas células se depura el censo, pero también vamos a presentar en el informe del país el tema de los registros de defunción. Las personas que no registraron la defunción, sus familiares, estamos haciendo la verificación en el censo y nos comprometemos a revisar el tema de las fuerzas militares, las personas que todavía están fallecidas en el censo y obviamente las que adquirieron la nacionalidad a través de la adulteración del registro civil. Por último, precisó que simultáneamente se están verificando al menos 12 millones de registros civiles de defunción para eliminar a personas fallecidas que aún permanecen en el censo electoral y con miras a los próximos comicios.